Música La preparación que hemos tenido con el tema de los conflictos, el tema que se ha tratado del tema. Sí, me parece que en esta etapa que se está en los diálogos de La Habana, nosotros los departamentos que hemos tenido grandes dificultades en las últimas décadas a la región de la República, tenemos que empezar a prepararnos, no solo prepararnos para un documento, sino prepararnos desde las regiones, desde los sitios que han sido más convulsionados por la violencia, a presentar proyectos, no solo en la parte de infraestructura, de proyectos cultivos, de educación, de salud, sino también en mirar cómo en la parte social, en la parte social, cómo atendemos a todos esos niños y jóvenes y adultos que han sufrido esa dura época de la violencia. Yo creo que acá es donde le queda la tarea a las regiones, le queda la tarea a los municipios, porque muy seguramente habrán recursos, pero si no hay unos proyectos importantes, pues esos recursos no van a estar destinados a cerrar esa derecha social que queremos nosotros en todas las regiones. Sí, yo creo que hemos podido apreciar ya que la gestión, que se ha hecho incluso de la mano a los parlamentarios, de la mano a los parlamentarios, ha sido importante ayer, después de que nosotros el año pasado hacíamos un gasto casi de dos horas para ir a Sardinata, ayer de Sardinata gastamos casi 45 minutos nomás, la vida todavía se está en el tiempo de trabajar, se logró acceder a aquel 1.8 kilómetros que hay desde la virgen hasta la entrada del pueblo y se lograran repavimentar con INVIAS gracias a la gestión que se hizo desde la Administración Municipal, Departamental, unidos con INVIAS para que pudiéramos lograr este importante proyecto y otros proyectos que se están haciendo en cada uno de los municipios, en cada uno de las regiones, yo creo que ayer pudimos apreciar también como de la parte de salud, la de ese norte, una de ese que estuvo prácticamente en liquidación, que estuvo en alto riesgo, sin embargo ayer tuvo hasta suficiente recurso para invertir más de 1.200 millones de pesos en lo que corresponde a los municipios de Sardinata con sus corregimientos. ¿Qué onda se deja la cumbra de gobernadores? Bueno, la cumbra siempre es muy importante porque uno tiene acceso a hablar con los ministros y hablar con el señor presidente, sin embargo hay un sabor agregulce porque básicamente se nos acaba prácticamente antes de decir que los monopolios que correspondían a la licor, por parte de los departamentos se van a perder, eso en el estudio de proyectos, el plan de desarrollo que se ha presentado, ahí va un artículo donde básicamente se está estableciendo, que eso va a quedar realmente de libertad, para que de alguna otra manera el gobierno nacional sea el que administra y maneja este monopolio que fue importante para nuestra región y para conseguir recursos. Y debemos saber si la propuesta del señor presidente quiere decir que a los departamentos se le garantice que por lo menos los recursos que le venían llegando anualmente van a llegar, pues muy seguramente nosotros tenemos esa posibilidad de no tener una dificultad, pero sin embargo nosotros, como es bien sabido, lo que uno no maneja no es fácil uno detectar si bien es cierto que puedan cumplir los compromisos. Ojalá, esa fue una idea que nos trajimos, sin embargo hay que reconocer también el compromiso que hay del gobierno para tratar de tomar estos temas directamente con los gobiernos. Gobernador, hoy en el municipio de Salazar de las Palmas se toma las principales vidas en solicitud a los que tienen en poder al exalcalde para que lo liberen. Usted ha sido un llamado en la asamblea, por lo que ha sido llamado a través de los medios. Sí, lamentablemente no pudimos acompañarlos por este compromiso de la instalación de la asamblea, pero desde acá hacemos votos para que se solicitúe a las peticiones, no solo a los familiares, sino a todo un pueblo salazareño donde soliciten y a todo el norte de Santander donde solicitamos para que haya una gran paz, hay que dar demostraciones a aquellos grupos que vengan a, no solo a Emilio, que nosotros es un gran amigo de nosotros y sabemos de sus condiciones morales y éticas para administrar, no solo a Emilio, sino a todos, y por favor lo devuelvan al centro de sus hogares. Emilio es una persona que ha sido batalladora, trabajadora, emprendedora, gran trabajador, que su única riqueza que tiene es ser amable, ser acorde a todos los salazareños y que por favor lo devuelvan al centro del hogar. Y que mi Dios nos lo ayude también a copiar, esperamos que el grupo de Almar de la Ley o quien lo tenga, por favor, que realmente lo devuelvan para que la familia vuelva a tener esa paz y la riqueza que siga. Bueno, yo pienso que los colores tienen que empezar a pensar en grande, tienen que tener un cinderis y en lo que uno va a poner, en lo que uno sale a mirar hacia el futuro, que el recorto metropolitano garantiza a los arbienses que en los próximos 3-4 años van a tener para los próximos 40-50 años el agua potable, que es lo más importante. Hoy en día, solo el 70% de la población del territorio se está beneficiando. Tiene que sacar a un lado los intereses políticos o personales y pensar más en un municipio que está con producción, un municipio que tiene una potencialidad, pero que si no, como lo llevamos, como seguramente, se va a quedar en San Caballero que tomamos, el recorto metropolitano va porque va, nos lamentaría que el departamento se quedara por fuera, porque no solo es el suministro del agua potable, sino también un ingreso hacia el futuro también para sus arcas momentales, no solo el departamento del territorio, el respaldo estúpida y el mismo departamento del que está en la mano estúpida.